¡Bienvenidos a la cocina DMD! Hoy os traigo la sección probando comida. En este caso van a ser unos helados de M&M's y de M&M's. Vale. Yo ya he hecho este vídeo, no justamente este, sino un vídeo probando comida que son las chipsas hoy, que os lo dejo por aquí. Pinchar aquí. Van a mi vídeo probando chipsas hoy, los cereales, y le dan un me gusta a ese, vienen aquí, le dan me gusta a este, me dejan los comentarios... Bueno, en este vídeo solamente voy a probarlo, porque a todo el mundo, o a casi todo el mundo, nos gustan los M&M's, o sea, los rellenos de cacahuete, o sea, otros que ahora mismo... Los de chocolate, perdón, los estaba teniendo. A algunos les gusta uno, a otros otro, vale, eso depende del gusto de cada uno. Y en este caso, vamos, los que voy a probar, que veas como son. Chocolate, de M&M's, de chocolate, y los de cacahuete. No sé por cuál empezar. Bueno, empiezo por este. Los favoritos de los M&M's son estos. Entonces, empezamos. Vamos a abrir. Siempre, mira, consejo para abrir todo. Hay gente que lo abre como le dé la gana, o según el dibujo, o tal. Es tan sencillo como identificar el palo. De la pestaña, y de aquí, jalamos. Y voilà, hostia. Aquí lo tiene. Os lo enseño un poquito más de cerca. Ve, está con su chocolate, el relleno... Bueno, relleno, el relleno realmente no sé, supongo que será de chocolate, o de crema. Aquí está. ¿Ves? Este es el polo. El helado. La verdad que se le ve muy buena pinta. Por aquí tiene muchos trazos de M&M's. Y bueno, ha llegado la hora de probarlo. Probaré este también. Vale. Este no es el mismo, este es el de chocolate. Y empezamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver si así... Bueno. La verdad que el chocolate está muy bueno. El relleno no lo he probado todavía mucho. Porque tengo que ir poco a poco. Yo tengo los dientes muy sensibles y el mínimo frío. Pues duele, molesta. Pero... Por ustedes. Vale. El relleno está muy bueno. Sabe a chocolate. No sabe... Muy intenso a chocolate. Un chocolate muy ligero, muy suave. La cobertura de chocolate por fuera. Esa sí está buena. Porque encima cuando lo muerdes. Te encuentras muchos trazos de M&M's. Entonces es brutal. O sea, está muy bueno. Nosotros lo compramos. Lo hemos comprado en oferta. La cajita. La cajita. Estaba a 2... 2.95 creo que era. O... 2.20. En oferta. No sé cuánto sale. Normal. O sea... Fuera de ofertas no sé cuánto sale. Vale. Este ya ha probado. Lo voy a guardar. Claramente esto no se desperdicia. No porque yo esté en un vídeo probando comida. Le de un mordisco y diga. Ay... Pues ya hice el vídeo. Y lo tiro. No. O me lo como. O lo vuelvo a guardar. Que es lo que voy a hacer. Mira. Señores. Como me lo voy a comer yo. Lo guardo otra vez aquí. Y... Al cogelador. Y cuando me apetezca. Pues lo saco y me lo como. No. Lo tiren si lo van a probar. Y no os gusta cualquier cosa. No lo tiren. No lo tiren. Y ahora vamos a probar el otro. Este. Este. Es mi favorito. Como os he dicho. Identificamos el palo. Abrimos. La verdad que se abre muy sencillo. Y... Bueno. De aspecto. De aspecto. Es igual. Que el otro. A ver. La diferencia será el relleno. Supongo. Porque. Lo de fuera es lo mismo. Mmm. Mmm. Este sabe. Muchísimo a cacahuete. Si no te gustan los cacahuetes. Este. Este no es tu helado. Este no es tu helado. Este sabe. Mucho a cacahuete. O sea. Directamente parece que te estás comiendo. Crema de cacahuete. A mi es que la crema de cacahuete. Y al cacahuete en si. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Entonces. Este helado. Sabe a cacahuetes. Claramente. Es de M&M's. Relleno de cacahuetes. Si te ponen chocolate por fuera. Y los. Y los trozos de M&M's. Por dentro. Va a tener que saber a cacahuetes. Si no. No tendría sentido. No tendría sentido que un. Helado. De. M&M's. De cacahuetes. Por dentro. Sepa a unicornio. Por ejemplo. No tendría sentido. Le voy a dar otro. Bocado. Para que vea. Si. Es que sabe a cacahuetes. Osea. Sabe a crema de cacahuetes. Lo mismo que he hecho con el otro. Lo he hecho para probar. Para que ustedes lo vean. Y opinar. Pero. Lo vuelva a guardar en su sitio. Me lo voy a comer yo. Así que. Lo guardo otra vez. En el cogelador. Señores. Mi opinión. Están muy buenos. Si. A mi me gusta más. El amarillo. Que es el de cacahuetes. Si. Los dos están buenos. Si. Merece la pena. Pagar 3 euros. Por 4 bolos. Pues chicos. Depende. De la economía. De cada uno. Y. Depende. Del gusto. De cada uno. Para mi. Vale la pena. Para un día. No va a estar fijo. Comprándolo. Un día. Que se te apetezca. Y tu digas. Pues me lo voy a comprar. Me voy a dar ese cabrillo. Pero si. Son de los que están. A lo mejor. Una vez a la semana. Comiendo polos. Comprense. Unos más baratitos. Que también están buenos. Vale. Y así. No nos gastamos mucho. Los chavos. La pasta. Señores. Esta es mi opinión. Sobre. Los dos. Polos. Que están por aquí. Esta es mi opinión. Sobre. Los helados. De M&M's. Que no sé por qué. Pero. Creo que. En uno de los trozos. Del vídeo. Me ha salido. La casita. No lo sé. Esta es mi opinión. Esta ha sido. Mi opinión. Hasta aquí. El vídeo. Yo espero. Que. 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 Que me dejen. Un comentario. Si ya lo han probado. Si no. Si. Opinan lo mismo que yo. Déjenme. Un comentario. En la cajita de comentarios. Si os ha gustado. Si no. Eh. Que. Vayan a ver. El otro vídeo. Que está aquí. Que es el de las chipsas hoy. Que fue uno. Que hice hace poquito. Probando los cereales de chipsas hoy. Vayan. Lo dejo aquí. Pican. Y van. Espero que os haya gustado. Suscríbete a mi canal. Aquí. A la cocina de M&D. Pásense por mi canal. Activen la campanita. Compartan. Para que este. Canal. Siga creciendo. Y poder seguir. Trayendo. Más contenido. Dale aquí. Para ver. Este vídeo. Y. Pásense por mi canal. Vean. Vean los vídeos. Y tal. Pues bueno. Señores. Hasta aquí. Espero que os haya gustado. Manita arriba. Si es así. Y. Nos vemos en el siguiente. ¿Todavía están aquí? Si este vídeo llega. No voy a pedir tanto. Porque no somos tanto. Pero a veinticinco likes. Hago. Un vídeo. Probando. Uhhh. Uhhh. Pan. Pizza. cogelado valdrá la pena 25 likes lo hago, venga señora, hasta luego